Bueno señores, esto que les voy a contar es una historia de ciencia ficción que ocurrió el 6 de enero de este año. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ustedes ya saben, yo no se los tengo que decir, hoy solamente vengo a contarles lo que pasó después de esto. Hay personas detenidas, claro que sí. Este joven que ustedes ven aquí en pantalla, que se hizo llamar o lo llamaron los medios como el hombre búfalo, al parecer fue el que entró al Capitolio y lideró esta toma del Capitolio. Pero vamos a ver qué dicen los medios independientes. Este es un medio independiente, se llama Tierra Pura. Es un medio totalmente independiente y pues aquí sí que dicen la verdad. Ya saben lo que ocurrió el pasado 6 de enero en Washington, ¿verdad? Raro sería que no lo hubieran oído, porque los medios y el gobierno del señor Joe Biden llevan desde entonces, si eso es verdad, llevan desde entonces martillando sobre el asunto como la mayor amenaza sufrida por el Capitolio desde que los británicos lo incendiaran. Y eso es verdad, este señor Joe Biden no hace ni no martillar y martillar en el tema, que el día de enero 6, que se metieron, que hicieron, bueno, en fin, ya vamos a ver con qué otras cosas Joe Biden compara ese día. Ya saben, una masa ingente de trumpistas sedientos de sangre animados por el maquiavélico líder asaltaron el sacramento, el sacrasanto templo de la democracia de los Estados Unidos, armados hasta los dientes para que Trump, para que Donald Trump se perpetuara en el poder. Esa es la retórica de los demócratas y de todos los que están en contra de Donald Trump. Asaltaron el sacrosanto templo de la democracia estadounidense, armados hasta los dientes, sedientos de poder para poder perpetuar a Donald Trump en el poder. Wow, esa es la historia más mal contada que yo he visto. La diputada Alexandria Ocasio-Cortez daría luego un emotivo testimonio de cómo asaltaron su despacho mientras ella se encerraba en el cuarto del baño, creía haber llegado su última hora. Solo que naturalmente, no. Los investigadores del incidente no han incautado, ojo con lo que voy a decir, hasta el momento, ni una sola arma de fuego. Ni se produjo un solo disparo por parte de las personas revoltosas, supuestamente seguidores de Donald Trump. Según confirmó este miércoles el Congreso, un agente al Congreso, un agente del FBI. Extraño modo de asaltar uno de los lugares presuntamente mejor custodiados del planeta. Sin una sola arma, llegaron y entraron. Dicen acá que no se ha incautado ningún arma de fuego de los arrestados ese día en la escena hasta ahora. Sostuvo Gil Samson, director adjunta de la División de Contraterrorismo del FBI, no se ha acusado a nadie de un delito de posesión ilegal de armas de fuego. Es decir, ninguno tenía un arma de fuego. Ninguna y disparos, responde Sandon en la sesión conjunta en el Senado, dedicado al supuesto asalto. Los únicos disparos fueron los que resultaron en la muerte de una señora, en referencia a Ashil Bavit, una manifestante que fue abatida por un agente policial en una escena recogida en video y compartida abundantemente en redes sociales. Es decir, que el famoso asalto, cuando a él me dicen asalto, pues hace referencia a armas también, ¿no? Armas de fuego, armas cortopunzantes. Pero hasta el momento no han encontrado ni un arma, ni han disparado, ni dispararon absolutamente nada. Pero el video, este video, les voy a hablar de algo más interesante todavía. Está circulando en internet un video, y esto es el día de hoy, mayo 18, que revela que la policía del Capitolio dejó entrar a los asaltantes el 6 de enero. Esto contradice directamente lo que alegan los fiscales del caso. Igual me insiste en que Joe Biden llegó a decir que había sido el peor, que esto había sido peor que el ataque de los japoneses sobre Pearl Harbor. O el atentado contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Imagínese comparar esto con un atentado como el de las Torres Gemelas. La prensa lo calificó unánimemente como intento de golpe de Estado. Sirvió como primer impeachment de la historia norteamericana contra el expresidente y la actual administración lo usa descaradamente como base para legitimizar cualquier cambio y para distraer de los indicios de fraude en las pasadas elecciones del 2021. Nos referimos al asalto, supuesto asalto al Capitolio, de un grupo de espontáneos entre los republicanos convocados por Donald Trump el día que se certificaba en el Congreso los votos de los delegados el pasado 6 de enero. Esto ocurrió ese día, vuelvo e insisto. Dice este noticiero, fue sin duda un espectáculo totalmente deplorable, pero con mucho más de ópera bufa que la tragedia. La prensa habló enseguida de cinco muertos, pero a medida que se empezaban a rascar el número se tambaleaba. Tres murieron de causas perfectamente naturales como ataques al corazón, empezaron a salir quemas ahí lógicos, todos ellos entre los manifestantes trumpistas alejados del Capitolio. Es decir, las personas que supuestamente fallecieron no estaban dentro del Capitolio, pero los hacen contar como si estuvieran allí. Un agente de policía que supuestamente había muerto con el cráneo destrozado por un extintor que esgrimía a un asaltante resultó que salió del lugar vivo e ileso y murió horas después a causa de algo que no se sabe todavía qué es. Solo quedaría una víctima, obviamente indudable, pues quedó en video. Achille Bavitt, una joven asaltante desarmada, muerta de un tiro a bocajarro, cuya ejecución no ha sido investigada aún. Y ahora, un video recién hecho público destroza la propia denominación de asalto. Asalto es cuando las personas irrumpen de manera violenta con armas a un lugar. Esto al mostrar a agentes del Capitolio invitando a los manifestantes a penetrar en la sede de la soberanía popular. Sigan bienvenidos, ustedes pueden pasar, no tienen ningún problema. Aquí no pasa nada, entren que esto no pasa nada acá. Entonces es donde se llega a preguntar uno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué insisten en que fue un asalto? Ya hay videos, ya se cayeron las teorías de que fue un asalto armado, no hay armas, no han cogido a nadie armado, de que hubo cinco fallecidos, al parecer solamente una persona, y eso por culpa de un policía que le disparó a una joven totalmente desarmada. Y aquí viene, un agente identificado en el video y confirmado documentalmente como K. Robichau, aparece diciendo a Jacob Charley, ¿quién es ese muchacho? Pues el muchacho es este, él es, aparece diciéndole a él, vamos a ver aquí, El aspirante actor, o sea, hablando del muchacho, que ha pasado la fama como el hombre búfalo, por su ostentoso disfraz, que no va a impedir la entrada al grupo del edificio, le dijo este señor agente de policía, no estamos en contra, tenéis que enseñarnos nada de ataques ni asaltos, permanecer en calma, advierte el policía, al joven, y otros líderes de la protesta, aleccionan a la masa para que actúen pacíficamente, esto tiene que ser pacífico, grita, Charley, tenemos derecho a reunirnos pacíficamente, entonces, ¿dónde está la violencia? ¿dónde estuvo la violencia allí? ¿y qué fue lo que pasó? El video contradice directamente lo que alegan los fiscales del gobierno, estadounidense, en una acción judicial contra este joven, y otros agentes clamaron hasta cierto punto, a los manifestantes, y les indicaron que se fueran por el mismo lugar, por donde habían venido, Charley, se acercó al agente, Officer Robinson, y le gritó, entre otras cosas, que esta era su casa, y que estaba allí, para asaltar el Capitolio, y para hacerle, con lo, hacerse con los líderes del Congreso, más tarde, se ve que este joven, entra en las salas del Senado, con un agente de policía, a su espalda, dirige las manifestaciones, en un momento de oración, y se sienta, en el asiento presidencial, el tipo, camiseta amarilla, es William Watson, un camello, en libertad, bajo fianza, detenido, también, en enero, están hablando, de este joven, de la izquierda, wow, el búfalo, por lo demás, no está acusado, de asalto, a un agente, sino que se, enfrenta a cargos, por allanamiento, y conducta desordenada, lleva en la cárcel, desde enero, y después de que se, le denegase la fianza, aunque carece, de antecedentes penales, pobre joven, fue utilizado, por la, izquierda, de los Estados Unidos, para, llevar a cabo, un supuesto asalto, totalmente en paz, y, guiado, por los agentes, de seguridad, del Capitolio, de los Estados Unidos, quienes a su vez, tienen mucho que ver, con esta entrada, de esta gente, luego, dentro del Capitolio, ya hacen referencia, de actos, supuestamente violentos, contra agentes, de policía, lo que terminaron, en el fallecimiento, de una joven manifestante, supuestamente, también manifestante, que no debería estar allí, pero que desafortunadamente, estuvo en el lugar, menos indicado, en el momento, menos indicado, esa es la información, que tengo para ustedes, el día de hoy, los dejaron entrar, totalmente, que opinas tú, los dejaron entrar, o si fue un asalto, déjame en los comentarios, y si es la primera vez, que ves uno de estos videos, comenta, dale click a la campanita, y no olvides, suscribirte a nuestro canal, si aún no lo has hecho, si ya estás suscrito, activa la campanita, nos vemos en el próximo video, mi nombre es Javier, gracias por estar acá, y, chao.